La liturgia nos va acercando poco a poco a la celebración de ese gran acontecimiento que sucedió hace dos mil años, hace algo más de dos mil años, y que nosotros no solamente recordamos cada año, sino que debemos intentar también vivirlo, hacer realidad aquel acontecimiento, esa presencia del Hijo de Dios en la vida de los hombres. Y eso se realizó a través de la Virgen María, y por eso la liturgia nos va acercando y nos va preparando para que vivamos este gran acontecimiento. Y estamos en este último domingo de adiento, este cuarto domingo, que ya precede a esta celebración de la Navidad, de la presencia de Jesús entre nosotros. Y pudiéramos resaltar, después de haber escuchado esta lectura, pudiéramos resaltar dos ideas. En primer lugar, como Dios, para hacer obra grande se sirve de las cosas pequeñas, se sirve de los humildes, se sirve de aquellos que no tenían relevancia ninguna en la sociedad, y sin embargo Dios les elige para que ahora hagan obras grandes. Lo hemos escuchado en esa primera lectura. David era el hijo menor de esa familia, y sin embargo, y no el que tenía mejores cualidades, y sin embargo Dios le elige, y le elige para llevar a cabo los planes que Dios tenía establecidos. Si ya el profeta Isalías había dicho que suscitaría del linaje de David un vástago, Dios, y que reinaría sobre Jerusalén y sobre Israel, bueno, pues ese vástago era el rey David elegido de esa familia, él era pastor, estaba cuidando los rebaños, y sin embargo Dios los llama para que funde un linaje, para que se perpetúe ese reinado de Dios, y que vaya preparando el camino para esos planes que Dios tenía, y que se cumplirían a lo largo de los tiempos, la presencia de su hijo entre nosotros. Y por eso, de las cosas sencillas, Dios, y sirviéndose de las personas, lo elige para que fuera ese origen, esa piedra fundamental de ese pueblo de Israel. Y elige también, lo hemos escuchado en el Evangelio, pues a una jovencita, María, para la obra más grande que se podía realizar, esa imagen y esta página tan hermosa que hemos escuchado del evangelista San Lucas, nos relata el hecho de la encarnación, cómo Dios llama a María, estaba muy alejado de todos los planes de María, una cosa así, y por eso ella se extraña, cómo puede ser esto, ella no concibe que Dios la haya elegido para cumplir esos planes que Dios a través de los profetas había anunciado a ese pueblo de Israel, para la llegada del Mesías. Lo esperaban de otra manera, y sin embargo, Dios elige a una mujer sencilla de un pueblo desconocida, la elige para llevar a cabo la cosa más grande, la obra más grande que podemos pensar, para introducir a Jesús en la historia de los hombres. Y por eso, al leer este pasaje del evangelio de San Lucas, que nos relata este hecho de la encarnación, ese momento en que María dice sí, acepta los planes de Dios, se pone a disposición de Dios, le dice aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, a pesar de que ella no comprendía para nada, pues esos planes para los cuales Dios la destinaba. tenemos que pensar nosotros que del mismo modo que llamó a María y se encarnó en ella y se introdujo en la historia de los hombres, podemos pensar que en los tiempos actuales Dios sigue haciendo también esa llamada a cada uno de los hombres. nos va pidiendo también ese consentimiento, ese sí, que digamos sí a los planes de Dios, para que Jesús se haga presente también en la vida de los hombres, se haga presente en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra sociedad, y está dependiendo no de aquello que digan los dirigentes de los pueblos o los políticos o los presidentes de los gobiernos, sino lo que decidamos cada uno de nosotros cuando Dios nos hace también pues esa llamada, nos hace una invitación, una propuesta del mismo modo que se lo hizo a María y si ella a pesar de que no comprendía dio un sí a Dios y eso hizo posible el que el Hijo de Dios entra en la historia de los hombres, podemos pensar que Dios constantemente nos está haciendo a cada uno de nosotros esa llamada. Está pidiendo también nuestro consentimiento para que Jesús se haga presente pues en la vida de un pueblo, en una familia, en una parroquia, en cada uno de nuestros corazones. Está dependiendo de que nosotros aceptemos los planes de Dios y le digamos sí, aceptamos eso que Dios nos propone. María no lo entendía pero ante la propuesta del ángel le dijo aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues que a invitación de María nosotros estemos dispuestos también a decir el sí para que Jesús se haga presente, para que la Navidad no solamente fue un hecho histórico sucedido hace más de dos mil años, sino para que también sea un hecho histórico el que nosotros digamos sí y Jesús se haga presente, se encarne en cada uno de los corazones, se encarne también en nuestra sociedad, se encarne en nuestras familias y de esa manera pueda dirigir nuestra vida particular porque ha nacido y está presente en nuestro corazón, pueda dirigir también la marcha ante los problemas que pueda haber en las familias, pueda dirigir también y hacerse presente en la historia de nuestros pueblos en España en concreto, que lo necesitamos, que Jesús se haga presente para que nuestros criterios, nuestra forma de vida se ajuste a ese mensaje que él predicó posteriormente, pues a invitación de María nosotros digamos sí a Dios, a sus planes, para que esta Navidad que vamos a celebrar dentro de unos días sea ciertamente una realidad que acontece en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.